Humedades Aún recuerdo cuando yo fui la ola Que bordaba tu arena y mis encajes Y cuando en tus ardientes amapolas Sació el deseo, mi obsesión salvaje Y tú, que desafiabas mi coraje Desde el atardecer hasta la aurora Fuiste la inspiración que hizo mi oleaje Esclavo de tu sádica demora El tiempo, sin embargo, no devora La imagen de tu cuerpo a mi rendido Voy al recuerdo, camino tu aurora Y de tu hermosura, regreso vencido Regreso con el labio humedecido Con la imaginación terca y errante Ataba al más allá de tu vestido Negándome a saberte Tan distante De tu hermosura, regreso con el labio humedecido Gracias por ver el video ¡Gracias!